Comenzaron las clases en el Instituto Ramón Carrillo, que depende de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. La semana pasada, gracias a Dios, hemos comenzado nuevamente el Instituto Ramón Carrillo a funcionar con los alumnos en primero, segundo y tercer año. Así que muy contentos, estamos realmente expectantes porque el ingreso ha sido lo que nosotros pretendíamos. También analizando un poquito más en los chicos la posibilidad de acentuar mucho más el tema de ventas, que es lo que a nosotros nos interesa, que salgan con una capacitación mucho más profunda, digamos, en conocimiento de ventas. Siempre decimos y reiteramos en las distintas notas que este sindicato apostó a la educación. Sí, fue una decisión que se tomó en comisión directiva y gracias a Dios han interpretado a muchos miembros de que el futuro pasa por la educación. Primero hemos tratado de que no sea un curso de APM, sino que sea una carrera de visitadores médicos, o sea, de agentes de propaganda médica y marketing farmacéutico. Hemos incorporado profesores que nos están dando una capacitación mucho más profunda, como te dije anteriormente, sobre el tema ventas, técnicas de ventas. Y también, por supuesto, nuestro fuerte, donde estamos dando muchísimo, pero muchísimo apoyo, es en el tema del jardín de infantes y ahora la primaria que tenemos. ¿Qué esperan del perfil profesional de estos chicos que vienen al Instituto Ramón Carrillo? Bueno, mirá, nosotros tenemos muchísima confianza, creemos que el sistema en nuestro país va a cambiar y que las industrias van a tener que incorporar cada vez más personas, personal de venta en su fila. Tenemos esperanza que esto ocurra, todo el mundo está esperanzado, así que, de cualquier manera, siempre le decimos a los alumnos de que no se queden, que no piensen que solamente pueden ser grandes o buenos visitadores médicos. Tienen esa posibilidad porque tienen esa formación ya incorporada, pero ellos pueden desarrollar todas sus capacidades en otras áreas donde también van a ser muy importantes. ¿O más que desea agregar a Arturo? Sí, que la gente siga apostando, sobre todo a nuestros alumnos. A nuestros alumnos yo siempre les pido que sean profesionales, que sean serios, que sean responsables, que es lo que todas las empresas miran, que es lo único que le puede llevar adelante a un visitador médico, son esas cosas. ¡Gracias!